La tierra se muere, la tierra se muere Tus hijos la matan y eso le duele La tierra se muere, la tierra se muere Y sigue girando y nadie se mueve La tierra se muere, la tierra se muere Ella dio todo y nadie la quiere La tierra se muere Llega la alarma del calentamiento Horror lo presiento, dolor ya lo siento Nosotros abusamos y sin límites ni tiento Y naturalmente ahora llega el escarmiento No evolucionamos, solo creamos inventos Ya no quedan sacos para tantos caballentos Ya no queda tiempo y solo pa' lamento Y dime si no echarás de menos el agua clara Y dime si no, extrañarás el sabor de una manzana Y dime si no, echarás en falta el canto de Ruiz Señor Y dime si no, echarás de menos aquella flor que te dio tu amor La tierra se muere, la tierra se muere La tierra se muere, sus hijos la matan y eso le duele Venganza, solo cuestión de karma Y llega la alarma y suena la alarma Pero solo suena porque interesa activarla Llega el negocio de la reconstrucción La ecología como forma de inversión Esa hipocresía puede ser tu salvación Pero no, volverá la destrucción Y dime si no, echarás de menos el agua clara Y dime si no, extrañarás el sabor de una manzana Y dime si no, echarás en falta el canto de Ruiz Señor Y dime si no, echarás de menos aquella flor que te dio tu amor Se muere, la tierra se muere Sus hijos la matan y eso le duele La tierra se muere, la tierra se muere Sigue girando y nadie se mueve La tierra se muere, la tierra se muere Ella dio todo y nadie la quiere Si la tierra se muere Se muere Fue bonito mientras duró Y fue bonito mientras duró